hola qué tal soy lupita bienvenidos a mi canal mi jardín en el vídeo del día de hoy vamos a preparar un remedio casero para eliminar la palomilla amarilla y la palomilla blanca o cochinilla blanca no sé cómo ustedes la conozcan bueno la palomilla amarilla o cochinilla amarilla son estos bichitos en color amarillo que normalmente llegan a vivir o a invadir nuestras plantas con floración y la cochinilla blanca agarra parejo o sea no hay excepción alguna en las plantas bueno hoy vamos a preparar este remedio 100% efectivo para eliminarlas pero sí les voy a decir algo y es una de las cosas que muchas veces o es uno de los errores que muchas veces cometemos y se trata de agregar jabón en exceso al agua que vamos a preparar el jabón en exceso hace que nuestras plantas se mueran por eso si tú vas a preparar este remedio casero agrega las porciones que yo te voy a indicar muchas de las veces en algunos comentarios de algunos otros vídeos que yo he subido me han dicho que las plantas se les han muerto se han marchitado muchísimo y es porque agregan un jabón en exceso o porque agregan un jabón que contiene cloro vale entonces eso es bien importante un jabón entre más corriente entre más baratos contiene menos químicos agresivos y eso a nosotros nos ayuda en nuestras plantas a él les va vamos a necesitar un litro de agua aproximadamente y en este litro de agua voy a agregar dos cucharadas de jabón en polvo es un jabón en polvo que no contiene cloro sale y para ser exacta si voy a quemar la marca la marca es roma aquí en méxico la conocemos como jabón roma voy a agregar dos cucharaditas de jabón nada más no voy a agregar más esto es todo lo que que necesitamos vamos a mezclar perfectamente bien hasta que el jabón se diluya muy bien sale ok antes de agregarlo al rociador si les voy a explicar algo que es muy importante la mayoría de las de las veces que aplicamos esta agua o que por lo menos yo lo hago muchas de las flores se caen si eso es 100% normal se caen se pudren y se mueren también mucha gran parte del follaje se va a morir y se va a caer se va a marchitar pero es normal es cuestión de tiempo para que la planta ya sin plaga vuelva a retoñar si no pasa absolutamente nada y no te vayas a asustar eso es normal entonces vuelvo a repetir no te asustes es normal que cuando tú aplicas esta mezcla tres veces por semana una vez al día parte de la floración y parte del follaje se marchita y se caiga pero no pasa absolutamente nada es cuestión de tiempo para que tus plantas o tu floración vuelva a retoñar si entonces procedemos a agregar esto a un rociador y aplicarlo en nuestra planta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver este canal. Espero que te haya gustado. Cualquier duda déjamela en los comentarios. Soy Lupita. Adiós.